Yo estoy de acuerdo en cualquier expresión cívica, en cualquier inconformidad que puedan tener los ciudadanos. Yo estoy para escucharlos, para recibirlos, para dialogar, para llegar a acuerdos, siempre y cuando no se toque los intereses de los ciudadanos, que es a quien yo voy a defender con todo el peso del gobierno del Estado de Sonora. Gracias por ver el video.